Paragot Uh, que año, parece que fue ayer Gracias por volver Mira nomás, el saludo De repente Mira nomás Por ahí los bailadores seguramente Con esa luz no veo Aparte Vamos a continuar No sé de repente que quieran escuchar Algo de lo más reciente, de lo viejito Obviamente Bueno, por lo pronto para los bailadores Ahí ya Es lo que se llama Para no pensar en ti Para la gente de Rincón de Tamayo En Guanajuato Para no pensar en ti Hoy voy a ir a mi colego No quiero seguir aquí Porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti Voy a ir a mi colego Ya me canto de lujo y no te des Sin miedo Para no pensar en ti Voy a ir Te dejo lejos donde no Me hable de ti Y a veces así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a ir Me dejo lejos hasta arrancarme de ti A veces así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Para no pensar en ti No hay diablos me quedo No hay diablos me quedo Para no pensar en ti No hay diablos me quedo Cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti Y olvidar de aquí no me fue Para no pensar en ti Voy a ir a mi colego No hay diablos me quedo No hay diablos me quedo Y a veces así No pienso en ti No pienso en ti Para no pensar en ti Voy a ir Me dejo lejos hasta arrancarme de ti A veces así No pienso en ti No pienso en ti No hay diablos me quedo Lo Zie Lo Zie